¿Tener danzarinas en la iglesia es bíblico? Oh my God. Bueno, ahí no sé si me voy a meter en problemas. ¿Qué diría Doña Esperanza? Bueno, ahí siento ya mi abuelita aquí. Don Jonás va a venir por acá. Isaac va a venir por acá. ¿Qué te digo? Si en este lado, yo creo que el mundo pentecostal es menos abierto, pero yo creo que es hermosísimo cuando la iglesia, toda la congregación y las artes se ponen a los pies del Señor. Exageradamente, hoy hay lugares donde la danza no me gusta. Hemos visto casos donde alguien está bajando de un palo y parece como medio club ahí, pero no. Es el corazón, la actitud de adoración, es rendirle todo nuestro talento, como hablaba el Pastor Juan Carlos, y los dones a los pies del Señor. Así que yo creo que cuando hay santidad y cuando se hace bien y en orden y la gloria es de Cristo, es hermosísimo tener todo tipo de artes en la iglesia. Pastor Juan Carlos, ¿se cree bíblicamente? Está haciéndolo también, que es la pregunta que si es bíblico. No sé si es... Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos el primer ejemplo de danzarinas en Éxodo, cuando María agarra al pandero y celebra con las mujeres de Israel. Sí que hay un problema en que hayan danzas de regocijo y de alegría, pero eso sí que sean inspiradas por Dios, o sea, no carnales, no materiales, no humanas, en el sentido de que no apelen a los sentidos humanos, sino que a darle gloria a Dios a través de lo que les ha dado Dios como talentos. Pero, obviamente, yo pertenezco a una línea de pensamiento donde esto no lo practicamos con mucha vehemencia, pero yo no tengo ningún problema con las artes cristianas bien presentadas, bien desarrolladas. Y no necesariamente... Estoy sorprendido. En Colombia esto ha variado un poquito, ¿verdad, pastora? Porque está la línea que mantienen como ese tipo de danza hebrea y los atuendos, ¿verdad? Y toda la decoración, toda la indumentaria que se usa en Colombia, ya de eso, ha cambiado radicalmente. Muchísimo. Y yo sí creo que la danza, como una manifestación de arte, yo creo que le gusta mucho a los jóvenes. Pues, de pronto, a algunos, uno que otro mayor no, pero yo pienso que es bonito, que es parte de lo que a ellos les gusta. Y yo pienso que desde que sea de verdad una cosa que glorifica a Dios, pues es súper lindo. A mí me parece bonito. Yo creo que las danzas son parte de los regalitos de Dios. Dice César Español que todos los bailes apelan a los sentidos. ¿Cómo lo vería usted en ese sentido? No, no. Porque, por ejemplo, de María saliendo, dándole gracias a Dios porque los acaba de librar del exo, no apelaba a los sentidos, apelaba a Dios. Le danzaban a Dios. No sabe. Se sentía bien. Se sentía leyes. David entrando a Jerusalén con el arco. Usted no sabe el cuerpo. Pero apela a los sentidos. Pero usted no sabe el cuerpo cómo lo estaban moviendo. Usted no estuvo... Bueno, no sé si estuvo ahí. Yo me imagino más o menos cómo lo movían. Bueno, por eso. Pero, o sea, yo no sé. La danza hebrea entiendo yo que es una danza secular. No es que lo practican en las iglesias allá. Es una danza... Así es que como se baila... La danza secular, ¿sí? Allá me dijeron. Nunca he estado ahí. Pero, digamos, me dijeron. Entonces, ¿qué hace de una... Es su origen. O sea, es el uso el que va a cambiar. La música también es secular, ¿sí? Correcto. La música es secular en su origen. No, pero ahí hicieron los instrumentos de música. La música no la creó el hombre. La música la creó Dios. Y su camión del cielo. La música es música. La música no es ni secular, ni secular, ni cristiana. La música es música. La música nació en Dios, superpastor Juan Carlos. Nació en Dios. ¿Estoy de acuerdo con la superpastora Consuelo? Es Dios el creador de la hermosura y de la adoración, de la alabanza. Todo tiene su origen ahí. Se origina en... Es que el hombre la ha corrompido. El hombre... Es que hace una danza sana. La manera en que la persona se está vistiendo al momento de presentarse en el altar. ¿A cómo... ¿Qué movimientos se están haciendo? Que no sean sensuales. Elevar sus manos, adorar al Señor. Eso es difícil, ¿verdad? Se nota la humildad. Se nota la... Nada de eso es... Bueno, supercesa. Le está diciendo que apela a los sentidos. Sí tiene porque es algo emocional, pero es algo dedicado al Señor y bien hecho. Y esto de apelar a los sentidos, yo no veo que sea algo... Algo malo en el sentido positivo, ¿verdad? Ahora, la pregunta era si es bíblica la danza. Pero ahí yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo ahí. Y es que nosotros fuimos hechos seres musicales. Si ustedes no me creen, vean un niño de siete meses o de ocho meses. No camina, no habla. Es un bebé. Y usted le pone una música y el bebé empieza a moverse inmediatamente. Eso parece que traje las resortes. Ahora, lo ideal es que nosotros tengamos a nuestros hijos y a nuestros nietos desde muy pequeños acostumbrado el oído a la música que alaba Dios. Eso me parece que es importante. Pero sí somos hechos por Dios seres musicales. Y aunque aquí un amigo mío diga que viene de otro contexto, Jonás y yo somos testigos de lo que es Super Juan Carlos cuando oye música, cuando le ponemos música. Por eso digo que... Hasta en karaoke. Así que... Por eso hablo con autoridad de estos temas. Sí, siempre que no sea... Ok, pero... Tenemos que hacer todo, tenemos que hacer todo, digamos, hablando de música y esto y lo otro, danza, solo si está en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Porque hay iglesias, ¿verdad? Donde cantan a capela porque no hay instrumentos en el Nuevo Testamento. Entonces, jamás tener un piano, un órgano, un... No, ahí empiezan a cantar a capela y suena precioso aquello, ¿verdad? Pero porque no aparecen los instrumentos en el Nuevo Testamento. Entonces, igual... Pero lo raro es que sí habían comprado el templo y no aparecen templos comprados en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí sí ellos se contradicen porque las reuniones fueron en las casas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? Es que no podemos pedirle a la Biblia lo que no puede. En este caso, en la Iglesia del Nuevo Testamento no hay ejemplos de cultos y cómo se hacían todo el largo. Entonces, no podemos pedirle que haya toda una estructura con danzarinas y demás. Pero sí la vemos en el Antiguo Testamento y la vemos en el Nuevo Testamento cantándole al Señor a la gente con palabra, con cántico, con salmo, con himno espiritual. Yo creo que sí podemos hacerlo de todas las maneras, con todos los recursos que Dios nos dé. Pero hacerlo para Dios, de todo corazón, no para los hombres, que es lo que la Biblia nos recomienda siempre. Pero no podemos pedirle a la Biblia algo de ese tipo, ¿verdad? Y las danzas inspiradas, porque hablaste de danzas inspiradas... No, las que vengan del Espíritu, que sea el Espíritu que las ponga, que sea Dios el que toque a las personas que están haciendo eso. Y no sea una rutina de iglesia, una liturgia. Ah, vienen dos danzas, tres cánticos, cuatro o tal testimonios, y lo hacemos todo muy estructurado, muy reiterativo, y no es fluido. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no sé si comparto, aquí hay una iglesia donde... Sí, yo no. No creo. Sí, no, pero aquí hay una iglesia que ellos, por ejemplo, saben los primeros seis meses del año de que se va a predicar, quién lo va a decir, cómo va a ser la música lucida, qué tipo de escenografía van a tener. A ver, el día sábado, el día sábado, practican en la mañana, dos veces celebran el culto a puerta cerrada, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, modifican lo que tengan que hacer, ya llegan los cultos del sábado, que hay varios, y el domingo que hay varios, y ya todo el mundo sabe cuáles, los camarógrafos saben para dónde apuntar, el tecladista, las clases... Eso se llama organización. Pero hay mucha crítica que dicen que el Espíritu Santo lo dejaron en la casa cerrada, porque dónde está el Espíritu Santo. En su planeación, en la ejecución, va a estar el Espíritu siempre. Yo creo eso, yo creo eso solo. Yo sé que usted lo cree, pero nada más lo quiero. Dios es un Dios de orden. Sí, sí, con otro problema. Eso está bien también.